Muy buena gente, ¿cómo andan? Soy Danilog y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre las mejores hand traps de este formato, el formato cash-tira. Bueno, así lo estoy llamando yo particularmente porque es el mejor mazo del formato de forma indiscutida. Muy bien, primero venimos de un formato donde las hand traps realmente no estaban siendo muy eficientes. El tema de que contra tierlaments, salvo algunas específicas, no eran muy buenas porque el mazo era muy fuerte. Es algo que hacía que jugar estas hand traps no sea una locura. Ahora, en este formato las hand traps son mucho mejores porque tienen un impacto mucho más grande teniendo en cuenta que los mazos que antes eran los mejores, realmente ya bueno, con la banlist saben que pasó, esos mazos ya no están en el mismo nivel de competitividad de antes. Entonces creo que las hand traps son mucho mejores en ese formato. Voy a estar sacando una tier list no de hand traps sino de techs y board breakers. Board breakers son cartas que se utilizan para ir segundo y de trozar, básicamente de desarmar un campo ya establecido. La diferencia con las hand traps es que no las puedes usar durante el primer turno de tu oponente si tu oponente va primero. Ok, habiendo aclarado eso, empecemos. Y quiero empezar hablando, bueno acá tengo la ansia pero quiero hablar de Ash, en realidad. Ash, esta hand trap, bueno como saben Ash ha sido buena desde que salió, de hecho ni bien salió, quizás no era tan buena ni bien salió en Maximum Crisis porque el mejor mazo no era Zodiac, pero desde entonces siempre ha visto algún tipo de juego competitivo. En el formato anterior casi nada, porque bueno, tier laments, y no hacía lo suficiente contra Hitcalos. Hacías que no busque, pero después hacía el efecto de invocar y mandarse al cementerio, mandada a 5. Yo creo que este formato, esta es una hand trap excelente. ¿Por qué? Primero, la mayor fuerza de Ash Lossom es su versatilidad, que no es solo para negar monstruos, no es solo para negar magias, es todo lo que mueve algo desde el mazo hacia el campo, hacia la mano, hacia el cementerio. ¿Es buena contra Akash tira? Sí, o sea, el único problema que tienes es que depende mucho de la mano que tenga tu oponente, ¿no? Quizás se la tiras a un unicornio y ganás, quizás se la tiras a un campo y ganás, o quizás justo tienen el extender que hace que no sea tan útil, lo cual a veces es un poco un garrón, pero muchas veces vas a, aunque sea, frenarlo un poco. Ese es el problema. Lo bueno es que el segundo mazo, o uno de los, sí, probablemente el segundo mazo con más representación, aunque sea en los últimos, o ahí si es, perdón, en los últimos torneos, básicamente, está haciendo Branded. Y esa carta contra Branded es muy buena. Todos saben, ¿no? Branded Fusion, contra, gente, contra Branded se tienen que guardar la Ash. Es clave. Entonces, es muy buena contra Branded y contra Labyrinth, que es otra de las grandes amenazas que tiene el formato. Es muy buena tirársela a Welcome o a Big Welcome. Lo frenás mucho y es una de las pocas hand traps que realmente puede interactuar con ese mazo. Y además de que es buena, aunque sea óptima contra todas las opciones rogue, siempre hay algo a lo que le puedes tirar a Ash. Zorzol, contra Zorzol no es tan buena. Va a depender mucho de la mano, pero la verdad que contra Zorzol no es excelente. Pero me parece que es una hand trap muy buena y que justamente se está empezando a ver mucho uso en el main deck. Además tiene la ventaja de que otras hand traps no tienen como Ogra o como Baylor, que la podés usar tranquilamente bajo un Macrocosmos, ¿no? Bueno, en este caso en realidad a Risehand. Así que yo creo que esta es una carta que va a estar en el main de la mayoría de la gente. Además, se acaba de reimprimir de vuelta en Common, en la estructura de las trap tricks. Así que gente, por favor, aprovechen a conseguir su playset de Ash ahora que está barata. Porque si no la reimprimen en un año va a estar 20 dólares de vuelta. Así que, por favor. Quizás la sigan reimprimiendo y se vuelve Baylor y sale 4 o 2 dólares como mucho. Pero por favor, esta es una carta importante para el juego de acá a largo plazo. Yo tengo mi playset desde 2017 y creo que es la carta que más he utilizado. Así que, nada, realmente Ash Lawson, una excelente hand trap para mí en este formato. Y ahora quiero hablar de estas dos que son relativamente parecidas, que son Lancia y Chaos Hunter. Sin embargo, tiene una diferencia clave entre sí. Lancia, la voy a poner así, es una excelente carta de side, en mi opinión. Es, contra Cassidy es excelente, es excelente. Pueden hacer jugadas igual. De hecho, hay una línea en la que no les importa, no les molestaría para nada. Que es la línea de hacer unicornio. Unicornio busca papayas, papayas trae Fenrir, Fenrir trae Koso. Bueno, de hecho, técnicamente sí. Ahí los molestás porque los prohibís de que hagan el nivel 7. Así que, igual con solo un extender ya está. Pero, la verdad que, no. De hecho, ahora que lo pienso es muy buena. Con un extender como Berth pueden hacer normal uno de los otros level 7. Buscar el otro level 7 y que no les importe. Pero de esta forma, con Lancia lo forzada a tener un extender o no llegar a la Riseheart. Y si van por la línea de voy a hacer un combo grande, básicamente lo frenás. Así que me parece que es una excelente carta de side. Puede llegar a ser mainable, pero eso va a depender del meta local. Si están yendo a un local que es súper competitivo. Que encuentran que todo el mundo está jugando... Está jugando Castira o Flanderipo. También es buena contra Flander. Ahí sí es recomendable mainar Lancia. Pero, fuera de eso, que además es muy raro porque el mazo es súper caro. Así que, en eventos muy grandes por ahí es más probable. Pero, en locales, no sé. Yo creo que es una carta para tener el side, perfecta. Para mainar, no cubre tantos mazos como ha hecho en otros formatos. Formato Tribrigada Drytron. Que además el Drytron tenía que remover a Eva para buscar. Era una carta excelente. Porque le daba los dos mazos más fuertes del formato. Así que, creo que este es un formato donde esta carta se puede usar. Es buena contra dinosaurios también, por si... Por si... Nada, si tienen que pelear contra dinosaurios por algún motivo. Ahora. Chaos Hunter. No voy a... La voy a poner, no es un formato. ¿Y por qué? Muchos por ahí me pueden decir, che, pero es básicamente lo mismo que Lancia. Tiene dos cosas distintas con Lancia que la hacen para mí... A ver, no, vamos a ponerla muy específica. Pero, realmente, no hay un momento donde preferiría Chaos Hunter sobre Lancia en este formato. ¿Por qué? Que se invoque... Perdón. Que se invoque en el campo es algo que, por lo general, es una ventaja. Es un cuerpo, está ahí, mete presencia. Ahora, el problema es que es level 7, gente. Es level 7, entonces, tu oponente hace unicornio, trae Fenrir, trae Riseheart. Y ahí cae Chaos Hunter, ¿no? Porque de esa forma prevenís que remueva. Hasta ahí todo bien. Pero tu oponente puede agarrar esos dos monstruos, hacer un Big Eye, robarse a la Chaos Hunter, activar el efecto de Riseheart, remover algo. Si tiene un extender, hace a Riseheart. Ahí. Suponiendo que no lo tiene, no importa. Bueno, hace Diablosis o hace, no sé, lo que sea. Pero el problema es que vos perdiste... Porque Chaos Hunter además descarta una carta. Así que vos perdiste dos cartas. O sea, lo que descartás por ahí tiene uso en el cementerio. O sea, si juegas un mazo que usa el cementerio probablemente va a ser así. Pero vos perdiste... Vos utilizaste dos cartas. O sea, Chaos Hunter y eso. Tu oponente se robó la Chaos Hunter. Y ahora tenés cuatro cartas para romper su campo. Que si tiene un extender que el mazo usa un montón. Porque son parte de sus combos. O sea, sus starters funcionan como extenders. La mayoría. Vas a estar súper complicado. Por eso realmente no me gusta Chaos Hunter en este formato. Voy a ponerla en nuestro formato. Si me quieren... No me parece. No me parece. Si fuese el level 8, les juro que cambiaría todo. Pero... Level 8, level 6. Level 1 a 7. Cualquiera. Después tenemos Contaxi. Contaxi creo que es una buena carta para el Psydeck. Básicamente esperarse a que Arise Heart caiga. Y de esa forma ya quedan bloqueados en Exis. Y... ¡Bum! No... No pueden seguir jugando. Eh... Va a depender... Obviamente que estoy hablando de Contra Castira. Contra mazos como Labyrinth. Por favor, no. No pongan Contaxi. Eh... No la veo... O sea, Traptrix podría linkearla probablemente. Así que... No, creo que es una buena carta en el side. No la pondría... O sea, Lancia tiene el hecho de que frena el turno más. De forma mucho más decisiva. Y además de eso... Cubre más matchups. Como, no sé, Flounderys. O no sé si toca un Tribaligado o lo que sea. Diddy Crow... Lo voy a poner acá. Es bastante específica. O sea... Por... Vamos a estar hablando de... Ghost... Eh... De la Ghostwell. Ok. Ahora sí. Ok. Diddy Crow, como digo, es buena. En mi opinión, contra Branded. El tema de que... Por lo general te la vas a estar guardando para que no puedan resolver Branded in Red en tu turno. O si quieren hacer cosas con Branded Expulsion, tratas de remover el target. Pero creo que hay cartas que pueden hacer eso de forma mejor. Hablemos de los Bestials. Bestials... Magnamoth... O sea, realmente este formato no se usan tanto. Porque... Sí, no estamos en formato Tierraments, obviamente. Pero... Siguen siendo una bestia. Magnamoth generando ventaja. Contra Sprite. El problema que tiene Sprite son... Es lidiar con bichos grandes. Además de que... Bueno, Magnamoth no solo es el mismo. Sino que Magnamoth entra. Busca Drisswurm. Drisswurm entra. Ahí tienes dos bichos grandes que encima uno deja el campo y... Le envía un monstruo al cementerio. Entonces, creo que son buenas cartas. Si primero si tu mazo las puede utilizar de forma natural, es buena. Después, Contra Sprite son buenas. Contra Branded, para mí es mejor que Dicrow. O sea... Metes presión acá. Y generas ventaja. Creo que los Branded son cartas muy fuertes. Branded son una bestia del Power Trip. Lo que es el juego. Sin embargo, este no es el formato donde van a brillar. Ya brillaron en el formato anterior. Porque no necesitas... La verdad que para lidiar con Castera no... Los Bestial realmente no necesitan... No tienen muchos usos en ese match. De hecho, estoy tratando de pensar alguno. Pero... ¿Oscuridad? No. Así que... Sin embargo, me parece que son mejor que Dicrow. Por el simple hecho de que... Son una bestia. Después, Skullmeister. Me gusta en este formato. Incluso menos que Dicrow. Estoy pensando en cosas así súper relevantes que activen en el cementerio. Quizás para Big Welcome Labyrinth. Puede ser. Para el efecto que hace de hacer Compulsori. Pero... Pero realmente no me parece tan... Tan fuerte este formato. Los mejores mazos... O sea... Estamos... Estableciendo Runic. Sprite. Castera. Obviamente Branded. La mayoría no activan en el cementerio. O no va a tener el mismo impacto. Además de que puede ser chain bloqueable. A diferencia de Dicrow. Creo que Dicrow es mejor en este formato. Y ahora hablemos de Bell. Y Bell tiene una diferencia con estos que me gustan mucho. La vamos a... Voy a poner acá. Me parece que es una buena carta para el site. Cumple funciones bastante específicas. Y tiene una diferenciación en este formato. Con sus amiguitos similares. Con Dicrow y demás. Primero. Esta carta puede negar a Big Welcome Labyrinth. Desde su efecto de meter desde el mazo. Porque también incluye el cementerio. No importa si tu oponente no tiene ninguna... Ningún monstruo para invocar el cementerio. Lo puedes negar. La que no puede... O sea, solo Big Welcome Labyrinth. No puedes negar Welcome Labyrinth. Así que eso es otra cosa para tener en cuenta. Contra Cachtira tampoco es tan mala. Podés usarla con la continua. Y después... También es buena contra Runic. Runic Fountain es una carta. Realmente. Y con esto podés frenarla. El único problema es que si tiene otro campo y otro hechizo... Va a estar difícil porque pueden seguir activando. O sea, no es que las magias siguen... Las magias van a seguir en el cementerio. Pero bueno, también cumple la misma función que Dicrow y que los Vistials... O sea, que los Vistials no porque los Vistials generan ventaja. Pero que Dicrow en frenar Branded in Red. En frenar Branded Expulsion. Así que creo que es una carta sólida este formato. También contra Traptrix tiene algunos usos, ¿no? Obviamente tenés a Traptrix Holtea. Que se remueve y puede entrar Special. También es buena contra Mathmatch. Yo creo que Mathmatch tiene chances de ver un poco más de juego. Así que... Ahora que ya está bastante asegurado que no hay tantos Vistials. El tema es que Rizer te mata. Pero también hay contra... Contra la Trampa, ¿cómo es? Contra Super Factorial. Muy buena carta. También contra Trebrigate, si hay algún loquito jugando Trebrigate de banco. Así que, nada. Creo que... Ghostbill. Una carta sólida este formato. Y después tenemos a Shifter, ¿no? Una carta básicamente estable el formato anterior en todos los vasos que podían llegar a utilizarla y que no se veían tan afectados por ellos, ya que... Había que frenar de alguna forma a Tierlements. Yo creo que es una carta buena en el Side. Obviamente, dependiendo de tu mazo. Si tu mazo es un mazo que realmente no se ve tan afectado. No digo un mazo. O sea, Flounderys probablemente la mainiaría. Aunque no sé tanto. Porque Kashira, al ser el mazo más representado en lo que es ambiente competitivo en eventos Premier... No sé si es tan obligatorio, incluso en Flounderys hoy en día. Sin embargo, contra todos los demás mazos te va a dar una buena ventaja. Pero no estamos en el formato anterior donde el mejor mazo del formato moría ante esto. La verdad que estoy pensando, no sé, mazos que mueren contra esto, no sé, variantes Orcus, Phantom Knight, Dark World. Otra Dark World es buena. Le sacas recursión a Traptrix. Pero la verdad que no es tan fuerte como el formato anterior, ¿no? Depende mucho del formato esta carta. Y a Kashira, la verdad, que no le molesta esta carta. Así que creo que es una buena carta en el Side deck. Por si no sé, justamente te cruzas con un Dark World o cosas así. Ahí pasa a ser muy buena. Me han preguntado por esta carta de Branded y realmente que no es tan buena contra Branded. Tenés a Lubeleon que fusiona teniendo en cuenta los monstruos removidos. Y todos los monstruos que necesitas que tienen efecto, tienen efecto tanto desde el cementerio como desde cuando son removidos. O sea, estamos hablando de Adlibitum, estamos hablando de Tragedy. Y todos esos, la verdad que... Y esa es una cosa que me gusta mucho, el diseño de los Bistials. Así que nada, de los Bistials, perdón, de Espia. Así que creo que no es tan fuerte este formato. Es una carta buena en el Side. Va a matar a muchos mazos, pero no es la carta que daba partidas en... Como en el formato anterior. O sea, no vas a ver un Sprite mineando esto. O es muy poco probable. O sea, no un buen jugador. Después tenemos a Droll. Creo que Droll es una buena carta de este formato. Creo... O sea... Más o menos. Creo que es una carta que puede llegar a ser muy buena como relativamente mediocre. O sea, creo que va... La pondría acá buena en el Side porque puede llegar a estar acá... Como acá. Dependiendo mucho de la mano de tu oponente. Y eso es a lo que me refería. Contra Kastira, por ejemplo. Si su mano es, supongamos, Unicornio, Campo, Prosperity, dos cartas más. Y activan Campo, añaden, les tirás Droll. Su turno terminó. Lo que me parece que es una locura. Ahora. Si su mano es Unicornio, más Papayas, más nada más. No importa. Añado con Unicornio, Bird. Ok, Droll. Bueno, está bien, tipo... Traigo un Fenrir. Fenrir no va a buscar. Eso está bueno. Y después ya está. Y después con Birth siguen jugando. O sea... Por eso. Creo que es una carta que más o menos sirve, más o menos no. Además, tengamos en cuenta que no se puede utilizar bajo a Riseheart. Si ya llegaron a Riseheart igual, o sea, probablemente tenías que tirar Droll antes. Pero bueno, es algo no menor, tipo, si la robás va a estar muy complicado el tema. Ahora. Contra los demás mazos, contra Branded también tiene eso, ¿no? Por ahí su mano es, no sé, Allure of Darkness, Tragedy, Aluver. Y vos haces Allure of Darkness, en resolución le tirás Droll y le frenás el turno. O por ahí es normal, Aluver, busco Branded Fusion, le tirás Droll. Ok, Branded Fusion, Full Combo. Entonces, es una carta que tiene muy buenos o muy malos resultados dependiendo de la mano de tu oponente. Pero, si les gustan cartas así, que pueden o frenar el turno de tu oponente, o, pero existe el riesgo de que no tengan un impacto real, no es una mala carta. Realmente, contra Dark Ball, bueno, obviamente es excelente. Contra Trap Tricks, también es lo mismo, depende mucho de la mano. Igual creo que es incluso peor. Así que nada. Droll, acá. Y ahora hablemos de estos dos amiguitos, Baylor y Moonlight Shield. Nada, no me parece que sean malas cartas este formato. Como siempre, tienen algunas ventajas y desventajas, ¿no? Baylor, la mayor desventaja que tiene en este momento con Moonlight Shield es el hecho de que no la podés activar bajo a Riseheart. Pero no es una mala carta. Es sólida contra Unicornio. Sólida contra... Depende... Estoy pensando, depende de cómo abrió. No, sí. No es mala contra Branded. Obviamente que tienen que tener en cuenta que si... Saben que su oponente está jugando Branded Lost, se la tienen que tirar al Uber. Si no, a otra cosa. Es una carta sólida. De hecho, es más, ya que estamos voy a hablar de Impermanence acá. Pero porque quiero decir, esta carta... Hay un caso en el que es mejor que Impermanence... Que es contra Traptrix. Porque Traptrix es... Traptrix Cera es inafectada por Impermanence. Y no solo eso, sino que si activas Impermanence y tu oponente tiene Traptrix Cera, Cera va a poder activar su efecto. Así que bajo ese... Bajo ese concepto es mejor. Moonlight Chill es una buena carta. Creo, obviamente, que lo preferible es minear más Veilers que Moonlight Chill. Salvo casos específicos en Speed Royce, porque es mejor Moonlight Chill. Más que nada por el hecho de que si robás múltiples Veilers los podés usar. Si robás múltiples Moonlight Chill, no. En realidad, técnicamente, podés usar uno en el turno de tu oponente y uno en el tuyo si estás yendo segundo. Pero bueno. Y hablemos de Infinite Impermanence. Infinite Impermanence es excelente. El hecho de que no hace que Triple Tactics Talents ni la otra Triple Tactics Thrust sean activables es hermoso. Eso me encanta. El hecho de que la puedas utilizar como sexta carta es excelente. El único caso en el que realmente me parece que es inferior a Veilers o incluso a esta es en el que mencioné recién. En un matchup muy específico. Infinite Impermanence es buenísima. Obviamente, en ningún caso va a ser como... Bueno, en algunos casos por ahí sí. Pero va a ser raro que le termines al turno al otro con Infinite Impermanence. Pero podés guardártela para lidiar con una interrupción que sabés que viene de tu oponente. Como no sé, sabés que va a haber un Mirror Shade. Entonces, si lo dejo acá a full combo, total, le tiro el Mirror Shade y después puedo lidiar con eso. Esa es una opción. Y si no, la podés usar para tratar de frenar el combo de tu oponente, ¿no? Tipo, bueno, le freno acá a este cash tiro muy único. También te la podés guardar como para el Shangri-Gira o la Rijkaard, etc. Así que, nada. Me parece que es una carta súper versátil, súper sólida. Nada. Hace mucho tiempo que Impermanence está siendo una de las mejores. Este formato, no sé cuál de las dos es mejor. O sea, Ash hace tanto contra Grand Despia y es muy buena contra Labyrinth en comparación de Impermanence, que es una carta sólida. En todos los casos. Pero más que eso, no. Así que la voy a poner ahí. Ahora, Ogra. La voy a poner muy específica solo por el hecho de que es buena contra Runic para romper el campo si no tiene forma de protegerlo. Pero por... A ver, o sea... No, ni siquiera. Déjame pensar. Ni siquiera porque, por lo general, cuando activas el campo... Por lo general, es porque utilizaste... Estás tratando de generar ventaja e invocaste otra Haging. Y la Haging te puede proteger el campo. Así que ni siquiera. Creo que no. No es un buen formato para Ogra. No es buena contra Labyrinth. No es muy buena contra Branded. No es buena contra... O sea, contra Kastira... Más o menos... O sea, si tiene un solo Extender, es lo mismo que nada. Así que no creo que sea una carta muy buena en este formato. Lo cual es un poco triste porque... Este formato me recuerda un poco al formato Zudia. Solo que particularmente prefiero mucho más Zudia que Kastira. Kastira me parece un mazo que tiene mecánicas inherentemente... Que hacen que sea inherentemente feo jugarle. Pero... Mientras que Zudia... Nada, era un mazo solo muy opresivo. Y en ese formato era excelente Ogra. Pero la verdad que en este formato creo que no. No, no. No estoy viendo un momento de día. Oh, sí, Ogra. Qué buena carta. No. Lo siento. Después. Cherries. Y yo sé que Cherries... Hay mucha gente que le gusta Cherries. Porque es como... Ah, sí, Tomás, te saqué la estrategia. Pero... Este formato... No me parece que sea tan buena. Más que nada... ¿Por qué? Pensemos. ¿Cuáles son los mejores mazos del formato? No, no es algo que venimos hablando. Bueno, Labrid. Cherries no le importa. En lo más mínimo. ¿Kastira? ¿Qué le vas a sacar? Shangri ira. A Ryshard. Ok, remueven... Papayas. Y las recuperan al Extradec. Branded. Le vas a remover. Lo único que le podés realmente remover... Y que le va a doler... Es al Lugelion. Del Extradec. Pero pueden seguir haciendo sus jugadas con Albion. Siempre están jugando dos... Porque por lo general... A veces por ahí necesitas uno... Y querés que el otro se vaya al cementerio por Mirror Shade. Así que... Nada. Todos tienen formas de recuperar las cartas... Que están removidas. Los mazos meta. Contra Sprite. ¿Puede llegar a ser buena? Contra Runic. Quizás sacarle a Hugging. Pero no... No me vuelve loco este formato. No me vuelve loco este formato, la verdad. Para nada. Dogwood. Dogwood. Ay Dios, qué bueno que no es... Los duelos son más cortos ahora. Lo cual lo hace mucho mejor. Esta carta nunca fue buena. ¿A qué me refiero? Nunca fue una carta... Realmente... Que vos digas... Sí, esta carta es buena. Es una carta que solo tuvo un uso. Porque el formato hacía que los turnos sean demasiado largos. Ahora, si por A o por B entramos a... O sea, ¿por qué puede ser? Porque el formato está muy nuevo. Por ahí se sigue desarrollando. Sigue evolucionando. Empezamos a ver otras formas de jugar los mazos. Y se empiezan a alargar mucho las partidas. Y esta carta pasa a ser casi obligatoria. Como realmente era obligatoria... Alguna forma de ganar... Por tiempo era obligatoria el formato anterior. Porque se hacían muy largos los turnos. Muy largos. Pero... La verdad... Que... Esta vez... Nada. Por ahora no estaría pasando eso. No le quiero poner... No es su formato. Porque por ahí pasa eso. Y termina siendo útil. Pero la verdad que por suerte... No está siendo una carta tan necesaria. Tenemos a... La Tosca. Y yo creo que... Sí, por fin. Estamos de vuelta en su formato. Excelente. Contra... Cash Tira. Excelente. Contra Branded. Una carta... Súper sólida. La verdad. En general. Sprite. De hecho también es buena contra Sprite. Porque... Sprite ahora... Se le complica mucho... Llegar a... O sea... Puede hacer... La Gigantic rápido. Pero por lo general... Quiere generar ventaja con los Nimble. Primero. No es imposible hacer el Gigantic antes. Pero... No es lo preferible. Así que puede llegar a ser buena contra Sprite. Sprite como lo han fajado. La verdad es que salió. Así que... Creo que es una carta súper sólida. Pasa una cosa con Nibiru. Que... Es algo que pasa todos los formatos donde es viable. Que se juega mucho ni bien es viable. La gente empieza a jugar alrededor de Nibiru. Haciendo menos invocaciones. Cuando Ibli. Etcétera. Entonces... Nibiru se deja de utilizar. Entonces eso hace que la gente empiece a jugar de una forma adaptándose. A que la gente no usa Nibiru. Y... Entonces Nibiru vuelve a ser viable. Entonces estamos como... Si usa, no se usa. Se usa, no se usa. Yo creo que es una carta súper, súper sólida. Nada. No es el formato de Phantasmide. Pobre. Cómo han caído los grandes. Pero bueno. Nadie está forzado a usar Lynx. Los mejores mazos del formato. Bueno, Sprite por ahí sí. Pero... Cache y Branded no usan. Y Labyrinth tampoco. No necesariamente. Siframe. Gama es una carta que es muy raro que sea mal en un formato. Pero... Era mal el formato anterior. Porque... Preferías no destruir a los monstruos de tu oponente. Porque... Si le destruías... Si negabas a Kid Kalos. Ok. Si negabas y destruías a Kid Kalos. Estabas haciendo que tu oponente me lee 5. Así que realmente no querías eso. Así que nada. Es una buena carta. Es una carta sólida en este formato. Y después tenemos a Sneaky Sea. La nueva. Va a tener su formato. Yo creo. Pero no es este. Creo que... O sea... Una Rizer. Si tiras esto... Una Rizer por lo general va a poder... Va a poder lidiar con ella. La mayoría de las veces. No creo que sea así. Pero... La voy a poner muy específica. Porque si por ahí no le sale el combo completo. Y no deja la Rizer con materiales. Y la pones justo en el momento adecuado. Puede llegar a andar. No sé. No la estaría viendo súper útil. Pero existe una chance. Ahora... Ah... Antes de que me lo digan. Porque por ahí me lo dicen. Kurikara y Emily Matched no son hand traps. Gente. Son board breakers. Es una cuestión de definiciones. ¿No? Una hand trap... Lo básico que tiene que tener una hand trap. Es poder interactuar en el turno cero de tu oponente. ¿No? Todas estas cartas las puedes usar en el primer turno de tu oponente. Siendo que tu oponente fue primero. A diferencia de Kurikara. A diferencia de Emily Matched. Que sean monstruos o trampas que puedas activar desde la mano no las hacen hand traps. Es tan hand trap como un Forbidden Chalice. Así que voy a estar hablando de esas cartas en mi tier list de board breakers o tapes. Así que... Bueno, nada gente. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios que opinan. Les mando un abrazo. Y hasta la próxima. Antes de finalizar el video, quiero agradecerle a todos los miembros del canal. Sobre todo a los que aparecen acá en pantalla. Y un saludo en especial a El Juez Miro y a Sil Esperanza. Gracias a ustedes puedo seguir creando este tipo de contenido. Y un saludo en especial a todos los miembros del canal.